Muy buenas tardes, me da muchísimo gusto saludarle. En esta tarde de lunes vamos con toda la información del pronóstico del tiempo. Inicia esta semana muy bien preparado, las temperaturas continúan siendo muy calurosas en Mexicali. Hoy 42 grados centígrados, se pronostica hacia la máxima, continuamos con vientos ligeros y cielos totalmente despejados. Temperatura hoy mínima de 22 grados centígrados, mañana condiciones similares para Mexicali. Este miércoles continúa subiendo la temperatura, se eleva la máxima a los 44 grados centígrados. Esperamos una mínima de 25 por la mañana y la noche, continúan los vientos ligeros. También durante mayor parte del día, este jueves continúa el cielo despejado, mínima de 25, máxima de 42. Y este viernes los vientos toman un poco más de fuerza, serán entre los 15 y 30 kilómetros por hora, moderada intensidad, lo cual va a dar pie a que descienda la temperatura. Afortunadamente 38 grados centígrados será la máxima y una mínima de 22. Que tenga una excelente semana, cuídense mucho, nos vemos en los diferentes espacios del clima.